Quiero estar contigo, contigo de nuevo Quiero estar contigo, contigo de nuevo Quiero estar contigo, haciendo siempre el amor Quiero estar contigo, quemándonos un pulso Quiero estar contigo, contigo de nuevo Quiero estar contigo, contigo de nuevo Quiero estar contigo, haciendo siempre el amor Quiero estar contigo, quemándonos un pulso No sé bien a dónde esta noche me quiero ir No sé bien a dónde esta noche me quiero ir No sé bien a dónde esta noche me quiero ir No sé bien a dónde esta noche me quiero ir Quiero estar contigo, contigo de nuevo Quiero estar contigo, contigo de nuevo Quiero estar contigo, haciendo siempre el amor Quiero estar contigo, quemándonos un pulso Quiero estar contigo, quemándonos un pulso Quiero estar contigo, contigo de nuevo 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 Te vas a olvidar, te vas a olvidar Te vas a olvidar, te vas a olvidar De que cuando nos besamos Todo está bien, todo está bien Cuando nos besamos, todo está bien, todo está bien Pero llegará el día en que te vas a transformar Pero llegará el día en que te vas a olvidar 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 Vamos a ver quién va primero los dos A comerse el helado No quiero llegar a la perfección Cuando estallemos todo el verano Hay fuego en la cocina No quiero llegar a la perfección 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 Pide el lugar que quieras, que quita quien quieras, pide el lugar que quieras Están todos aquí, ahora el viernes es tuyo, están todos aquí en esta fiesta alienígena Están todos aquí, ahora el viernes es tuyo, están todos aquí en esta fiesta alienígena Fiesta alienígena, fiesta alienígena Fiesta alienígena, fiesta alienígena Fiesta alienígena, fiesta alienígena Fiesta alienígena Los dinosaurios aparecieron esta mañana Salieron de tus dibujos y escaparon por la ventana Te escucharon ayer temprano mientras cantabas Con esa pose de roquero y tus letras me buscabas Caminan a pasos gigantes, aplastando a la gente Y los dinosaurios Y los dinosaurios se fueron a esconder De nuestras propiedades Se fueron a esconder De nuestras propiedades De nuestras propiedades De nuestras propiedades De nuestras propiedades Y los barcos De nuestras propiedades De nuestras propiedades De nuestras propiedades La tuya Exacto De nuestras propiedades De nuestras propiedades De nuestras propiedades De nuestras propiedades De nuestras picаетes Gracias.